Estamos por viajar a Santiago del Estero. Lo que quieren ustedes es tener una constancia de que no hay virus de por medio. Exactamente, es eso. ¿Les inquieta la situación? ¿Esto del viaje les deja cierta garantía o seguridad de que va a estar todo bien o no? A mí me parece perfecto. ¿Por qué viene a testearse? Acompañándole a mi mamá que tiene que viajar. Es decir, viene a obtener una suerte de pase libre. Claro, exactamente. Señora, ¿dónde viaja? A Santiago del Estero. Ajá, está bien. ¿Para ingresar a Santiago les están exigiendo este tipo de testeo? Sí, debemos ir con el hisopado. ¿Le parece bien que hagan este trámito que se les exija? Sí, sí. Es una formalidad que hay que cumplirla al entrar a Santiago del Estero. Vivo en Santiago del Estero, entonces sí o sí debo ir con el hisopado. ¿Tiene miedo por ahí que se puedan cerrar nuevamente las fronteras y se impide el tránsito? Sobre todo si tiene familiares aquí en Córdoba. Sí, sí, seguro. Sí, siempre existe ese miedo. Por eso he venido a visitarlos antes de que cierren. Por ahí puede que cierren, entonces es mejor venir a verlos antes. ¿Qué estás esperando para testearte? Vele a siete y media. ¿Por qué te venís a testear? ¿Tenés algún síntoma? Tengo un contacto estrecho. ¿Qué te preocupa? Y más que nada porque el fin de semana he pensado volver a casa y está mi familia. Entonces sí. ¿De dónde sos? De Río Ceballos. ¿Y tenés miedo de volver y poder contagiar a alguien? Claro, claro, vengo por precaución más que nada. Una consulta, vos podés contestarme sí o no. ¿El contacto estrecho en alguna fiesta? No, no sé realmente. O sea, un grupo de amigas empezó a caer de a una y bueno, yo estuve con ellas y cayeron entre lo que va de la semana todas, empezaron a sentir mal y no sabemos realmente. ¿Les parece? Repasemos la información importante de servicios de lo que va a ocurrir este fin de semana, Semana Santa. Bueno, ¿dónde realizarse los testeos de COVID-19 en Semana Santa? A ver, 1, 2 y 3 de abril en el Centro Cultural Córdoba, Plaza San Martín, donde estaba Julio esta mañana bien tempranito con largas colas. La ex plaza Vélez Árfil allí frente al patio Olmos y también en el Parque de las Naciones que también tiene un flujo importante de gente, sobre todo los fines de semana. Domingo 4, atención especial en el Parque de las Naciones y el Centro Cultural Córdoba de 9 a 22, solo el domingo de Pascua allí para los testeos. Semana Santa, para viaje, bueno, se recomienda realizar testeos antes y después del mismo, si presentan síntomas o si no presentan síntomas, hacerse el testeo lo mismo para poder viajar. ¿Cómo será la vacunación en Semana Santa? También otro de los detalles, si el jueves se van a colocar dosis, es decir, en el día de hoy, de 8 hasta las 8 de la noche y también el sábado, no el viernes y no el domingo. ¿Dónde se colocan estas vacunas? Bueno, en el autobac, en el Estadio Kempes, en el Comedero Universitario, el autobac de Ciudad Universitaria también y en el Espacio Ilia, allí en pleno centro de la Ciudad de Córdoba, sobre la Avenida Vélez Árfil. El sábado 3 de abril se evalúa la jornada completa en los centros habilitados. Reitero esta información, el domingo 4 entonces, bueno, el viernes 2 y el domingo 4, como lo decíamos, no habrá vacunación. Se espera la llegada, el arribo, el domingo de 75.400 vacunas para comenzar a aplicarlas el próximo lunes. Aquí en Córdoba son las vacunas Sinopharm que van a llegar esta tarde a la República Argentina. Gracias.